Se ha detectado una amenaza. Se reporta el primer caso del coronavirus en República Dominicana. Dominicanos y dominicanas. Ahora que estás en casa, ahora que por alguna razón tienes que estar reunido en familia, vamos a hacer ese plancito que Dios quiere que hagamos ahora. A cuidar a los mayores, a cuidar a los pequeños y a hacer algunos trabajos en conjunto. Póngale buena cara a este tiempo. Sea creativo. Nada de depresión. Hay que echar para adelante. Esto va a pasar. Pero nosotros tenemos que hacer un proyecto de familia para que todo pase de la mejor manera. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.